Salud y trabajo son los milagros que la Virgen de Guadalupe ha concedido en los devotos de la ciudad de Hermosillo. Cada año los feligreses de la capital sonorense acuden al Cerro de la Virgen, ubicado al sur de la ciudad, para agradecer por los milagros. Algunos devotos visitan a la Morenita del Tepeyac días previos al 12 de diciembre, quienes además rezan y oran en las imágenes de la Virgen que tienen en sus casas. Esto fue lo que comentaron los hermosillenses sobre los milagros concedidos por la Virgen de Guadalupe. Me dio una embolia y pues mire, aquí me tiene, no podía ni hablar, se me paralizó la mitad del cuerpo y por eso vengo. Un hijo mío que tenía mucha alergia y pues hice como 5 o 6 años, me vine a pie hasta acá y gracias a ella pues se me alivió. Yo estoy muy agradecida con ella porque todo lo que yo le pido me concede. Alan Rubio, Meganoticias.